Buenos días. Hoy es martes, 5 de abril de 2017. Hoy le toca el turno al par de divisas del euro dólar. El motivo por el cual voy a hablar de este par de divisas es porque este mediodía a las 3 y media tenemos conferencia de don Mario Draghi, en el que va a dar su opinión sobre la situación actual de la eurozona. Quizá va a dar pistas sobre la política fiscal y monetaria que va a tomar en las próximas semanas y meses. Por ello mismo voy a aprovechar para hacer un breve resumen de la actual situación del euro dólar para ver si podemos aprovechar esta situación y sacar unos euros, el que quiera o al menos el que esté interesado de que sepa por donde pueden ir los tiros. Entonces, para ello, aquí tenemos un gráfico diario del euro dólar en el cual podemos observar que yo tengo aquí definido un canal alcista y este canal viene precedido de la bajada anterior que había habido. Vamos a poner primero el gráfico semanal para que puedan ver un poco mejor la situación y podemos observar como en el largo plazo. En mayo del 2014 el par hizo un máximo al 1.40 y desde aquí inició una gran tendencia bajista que lo llevó en este caso al 1.0470 más o menos. A partir de este momento pues el par en el largo plazo se está moviendo en un rango de un canal lateral como podemos observar que viene desde 1.04 más o menos o incluso podemos bajarlo a los mínimos de aquí, 1.035, hasta por arriba el 1.16. Pero bueno, digamos que ahora se está estrechando. Una vez que llegó en su momento a estos niveles tuvo un rebote importante hasta aquí, volvió a bajar y bueno, la cuestión es de que en estos meses no ha podido romper ni por arriba ni por abajo. Por lo tanto, bueno, pues nos bajamos otra vez el gráfico diario y como decía, aquí habíamos tenido una caída y aquí hizo un doble suelo. En el 20 de diciembre tocó el 1.0345, rebotó hasta el 1.0660 y seguidamente volvió a retroceder hasta marcar un doble suelo y a partir de aquí el par ha ido ascendiendo en el precio poco a poco con sus movimientos de sierra. Pero bueno, de momento yo tomo como referencia este doble suelo que incluso podría pensar que está formando una figura de hombro-cabeza-hombro invertida, en el cual aquí sería la cabeza, aquí sería un hombro y aquí sería el otro. Entonces, desde aquí, como podemos observar, había habido un escape al alza que le llevó hasta el 38,2 de Fibonacci, el Fibonacci que tengo yo marcado de largo plazo y desde aquí retrocedió hasta hacer unos mínimos en 1.05. Una vez tocado este nivel, volvió a rebotar y digamos que estos niveles, o sea, este mínimo de aquí servir para que yo marque esta línea de tendencia y como decía, desde aquí volvió a subir con fuerza hasta poco más del 1.09 y desde la semana pasada pues estamos en una corrección importante que de momento le ha llevado a retroceder hasta el nivel del 23,6 de Fibonacci que pasaba por 1.0640. ¿Qué podemos esperar para hoy, sobre todo, que habla Mario Draghi y los próximos días? Bueno, pues decir que yo he marcado otra línea de tendencia desde estos mínimos hasta el mínimo de hoy, bueno, hasta el mínimo de aquí, que aún no ha llegado al de hoy, casi casi ha tocado esta zona pero bueno, es importante observar que el nivel del 23,6 de Fibonacci lo está respetando y entonces pues podría ser, podría ser, no quiero decir que vaya a ser seguro, pero podría ser que desde aquí pudiera rebotar en los próximos días y hoy. También es cierto que no habría que descartar que retrocediera un poquito más hasta bajar a la parte baja del canal, que podría ser quizá en el nivel de 1.0610 o incluso el 1.0590. Esto podría ser, en caso de que se produjera, en el momento en el que Mario Draghi hable, podría hacer un tirón fuerte para abajo para luego retroceder para arriba y rebotar. Pero bueno, también es importante señalar que en el caso de que se perdiera este canal, o como digo, el nivel del 1.0590, pues la caída se podría acentuar y podríamos ya bajar a mínimos anuales incluso. Pero yo de momento, de momento creo que no. De momento creo, sin saber con precisión lo que va a suceder, pero yo apostaría a que vamos a tener rebote al fiesta. Entonces, ¿hasta dónde podríamos rebotar en caso de que se rebote? Bueno, pues podríamos tener un primer nivel aquí en la media móvil de 144 sesiones, que pasaría más o menos por 1.07500, ¿vale? 1.0750. En el caso de que superara este nivel, que siendo un día como hoy en el que va a hablar Mario Draghi, no descarto que haya movimiento más fuerte, podría incluso seguir subiendo un poco más e incluso llegar al nivel de 1.0826, que es donde tenemos el 38,2 de Fibonacci. Y aún podrían incluso deslizar el precio y llevarlo a la zona de 1.08700, que podría coincidir con la zona de esta línea de tendencia, que podría ser parado aquí. Entonces, yo le doy como máximo para hoy, pues que podría llegar al 1.08700 y aquí ya se vería. También es importante destacar que en el caso de que se superara estos niveles, o más concretamente el 1.0904, que es la actual resistencia importante que tenemos ahora mismo, pues eso significaría que se acentuarían las presiones alcistas y podríamos ir a visitar el nivel de 1.0977, más o menos, que es por donde pasa el 50 de Fibonacci. Incluso también coincidiría con la parte alta de este canal que estamos formando. Y ya también nos encontraríamos cerca de esta otra línea de tendencia, que viene de más arriba, de más largo plazo. Y entonces, bueno, desde aquí ya habría que analizar de nuevo y ver qué puede suceder. No sería descartable que volviera a retroceder y bueno, ya a partir de ahí ya se vería. Pero bueno, si me tengo que mojar, yo casi apostaría, independientemente que pudiera estirar un poco por abajo, como máximo al 1.05900, me decanto por una subida de precio y ya les digo, tenemos 1.07400, 1.07500 como una primera resistencia. En caso de superar esta, podríamos tener el 1.07700 y superando este nivel ya nos iríamos al 1.08, 1.0826. Si superáramos este otro nivel, tendríamos el 1.09 y ya como caso extremo, que ya sería para esta semana, superando el 1.09, podríamos ir a visitar el 1.0977. Y bueno, antes de finalizar este análisis, voy a poner el gráfico de 4 horas, en el cual podemos observar este canal, esta corrección, y aquí parece que está haciendo un doble suelo y que está respetando el nivel comentado, del 1.06400. Entonces, bueno, vamos a ver si rompe esa línea de tendencia que también he marcado aquí. Y en una hora, pues vemos más o menos lo mismo, pero esto es interesante, porque yo aquí tenía marcado un canal bajista que lo ha roto. Lo rompió, se salió del canal y después, posteriormente, retrocedió, apoyándose en la línea de tendencia del canal, incluso en el precio, este de soporte. Y es lo que yo comentaba antes, de que podría rebotar desde aquí. Entonces, los indicadores, bueno, todavía no marcan señal de compra, pero podrían marcarla. Y por último, en 30 minutos, que es una temporalidad en la que me muero un poco yo bastante, pues podemos observar lo mismo. Como el precio salió del canal, no se fue para abajo para continuar la presión bajista, eso para mí es bastante importante. Y, seguidamente, se salió, alcanzó la parte alta del 1.06700, ha vuelto a retroceder, y bueno, se está chocando con esta media móvil, que es la de 21 sesiones, y vamos a ver si puede con ella. En caso de poder superar la media móvil de 21 sesiones, tendríamos por arriba la de 55, y en caso de que pasa por 1.06750, más o menos, y en caso de superar esta, pues ya podríamos pensar en cuotas mucho más altas. Lo he comentado antes, pero en 30 minutos me sale una resistencia importante en 1.0714. Y bueno, eso es todo. Que hoy puede ser un día bastante volátil, debido a la conferencia de Mario Draghi a las 3 y media. Vamos a ver si podemos aprovechar. Yo, para los que entren en precios actuales, que estamos ahora más o menos en el 1.06500, yo pondría un stop, pues el que pueda, con su gestión de capital, o bien por debajo de 1.06400, o el que vaya con menos carga y tenga un capital que pueda aguantar, le pondría por debajo el stop en 1.0580. También podría colocar órdenes pendientes de compra desde 1.0580 para arriba, 1.0590, 1.06, 1.06100, sería cuestión de ir poniendo órdenes pequeñas por si hubiera una bajada importante con un martillazo en el momento de la conferencia, que a veces suele ocurrir, y a ver si pescamos algo, y a partir de aquí ya esperar el rebote para arriba. Y bueno, esto es todo, y les deseo que tengan un buen día.